¡Murga que estás al final de mi día! ¡Sos, sos, sos! ¡Lo que me corra el corazón, son esas ganas de cantar! ¡Lo que me corra el corazón, son esas ganas de cantar! En la primera noche de concurso, brilló Hijos de Momo. Murga, locura y pasión, se denomina el espectáculo que presenta la murga ganadora del año 2013. La unidad muy cómica de un paesito chiquititito del sur, con poquitos habitantes, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién crees que me acuerdes de todo, también, Mau? ¡Muy poco Jorge Soros, que también nos va a ayudar, lo va a estar! Ya todos saben que Gardel no es uruguayo Así que Artigas, qué divino Quiso ser un argentino La torta frita también es dulce de leche Si no saben, aprovechen Yo inventé el arroz con leche Y la yemada con vino El mundo es nuestro Si hasta el papa es argentino Es un santo, qué divino Copamos el Vaticano Hoy vine a Melo Que es mi pueblo soberano ¡Arachanes, mis hermanos! ¡Ustedes son argentinos! No seamos nábor, muchachos No seamos giles Le mataron a la compañía de la presidenta Educación y más educacional Y que tenemos un movimiento polifacético Enraizado por una tomasía En una sociedad con gratulizadas Con lo más profundo sentimiento De nuestro acervo popular ¿Cómo vuestro no va? Nace en Barrio Mendoza Y en esta oportunidad presenta letras Escritas por Dani Vidal Su coro se destacó en el escenario No faltó la crítica Y un cumple realizado por la denominada Murga La Palangana La Murga de Botana Fue el marco para ironizar Respecto a la relación de la Murga Con el intendente Confeso hincha de Hijos de Mom A ustedes los invitamos Sabemos son de Botana Vengan con la Murga Blanca A golpear la palangana Somos los más arrastrados Lo nuestro es bien evidente Que a nadie le queden dudas Amamos al intendente ¡Pasión! Esta noche concursarán La Operaria de Río Branco Y Reina del Fogón Dos platos fuertes de la categoría Acércida de la Cámara Bases queiremos La Operaria de Río Branco ¿Se acuerda? Me hagas una menina